www.laderpesca.com tu tienda de pesca online Hola amigos de Lader Pesca, soy Manu, hoy os vamos a desmontar un carrete para que veáis los pasos a seguir que tenéis que hacer para que vosotros en casa os vais a desmontar y limpiar y mantener vuestros carretes para limpiar un carrete lo único que hace falta es el carrete por supuesto sucio, que se haya caído al agua, cualquier cosa muy importante no girarlo lo menos posible, una vez que se ha caído al agua la arena, dejarlo tal cual, no moverlo dos bandejas por supuesto limpias, un trapo y no muchas herramientas, un par de destornilladores, unos alicates y las llaves que vayan en el tornillo de rotor simplemente esas son las herramientas y lo que hay que tener Bueno amigos, pues comenzamos con el despicio del carrete bien, ya tenemos el carrete de montamiento Ahora lo que vamos a hacer es desmontar las piezas que nos faltan, como los rodamientos, terminar de desmontar las coronas, el cincín y el resto de piezas. Vamos a empezar por el rotor. Bueno, pues seguimos desmontando el carrete. Vamos a seguir por los rodamientos, las coronas y ya lo que queda. Bueno amigos, pues ya tenemos el carrete desmontado, totalmente desmontado. Ahora lo que se procede es a limpiar el carrete con gasoil. Yo siempre lo limpio con gasoil y nunca utilicé gasolina porque es un poco corrosiva. Y una brochita con gasoil, se limpia todo. Y los que tengamos un compresor, aire a presión, se seca, se quita toda la basurilla. Los que no, pues una vez que ya le ha dado con eso, un poquito de aire o un chorro de agua de casa mismo y hago una caja con papel de cocina que absorba la humedad. Después a la hora de engrasarlo, evidentemente hay que engrasarlo con grasa nueva, pues engrasar coronas, rodamientos, ejes, todo lo que sea contacto de fricción debe ir engrasado. ¿Vale? Y después procederemos a montar de nuevo el carrete y a pescar. Más ya no tiene. Bueno amigos, pues como veis ya tenemos el carrete totalmente desmontado, totalmente limpio, seco y sin grasa vieja, ni arena, nada. Todo perfecto, limpio. Yo he ordenado el carrete, lo que es las piezas, adecuado más o menos como creo que lo tengo que montar, como hay que montarlo. Y lo tenemos ordenado así. En caso de que la persona que esté montando el carrete se pierda un poco, pues cada carrete tiene sus instrucciones donde viene el despiece que os ayudará bastante a montarlo. ¿Vale? Bueno, pues necesitamos grasa, evidentemente. Yo la grasa la unto con una brochita, no la unto con el dedo, sino con una brochita. Y las herramientas que utilizamos para desmontarla, pues prácticamente las vamos a utilizar para hacer el montaje también. Bueno, pues ahora vamos a iniciar el montaje. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar a montar el carrete. Lo primero, pues cogemos el cuerpo del carrete con la brochita, pues montamos grasita aquí en los deslizantes del cincín. Después vamos a coger el tetoncito de teflón que lleva, que lo lleva aquí. Ahí. Ahora. Y grasita. Esto es el retroceso que no se puede olvidar. La tórica, para que no le entre basurilla, aunque le entre lo mínimo posible. Y ahora vamos a montar el cincín. Dejamos aquí el cuerpo y el cincín. Grasa. A todo el cincín. Arriba, abajo. Evidentemente nos tenemos que llenar las manos de grasa. Eso es inevitable. El piñón del cincín. Y grasa. Ahí. Bien engrasado. La arandela que va en el cincín. No se puede olvidar. Un trocito. Y ahora lo colocamos. Para colocarlo, sacamos un poco del piñón. ¿Vale? Para que nos entre bien. Metemos para adentro. Y lo encajamos en su sitio. Ahí tenemos ya. Después esta pieza es la que ajustaría el cincín. Ahí no cogemos con grasa, sino simplemente mojamos un poquito de grasa y ya está. Ahí. Y para adentro. Ya tenemos el cincín colocado. Luego vamos a colocar esta pieza de teflón que es como una especie de cojinete, pero del eje de la corona central. Ya tenemos eso colocado. Ahora vamos a colocar el eje. El eje lo colocamos así porque como no hemos desmontado esta pieza, pues lo colocamos por aquí. Lo metemos por ahí. Y grasa. Todo el eje. Un poquito de grasa por todos lados. Ahí. Bastante bien. Ahí. Ahora dejamos esto aquí. Y vamos a colocar. Yo coloco el eje este ya. ¿Vale? Grasa al piñón. ¿Vale? Obviamente lo necesita. No hace falta saturar el carrete de grasa. ¿Vale? Lo metemos ahí. Y ahí. Ya tenemos el rodamiento. Ahora vamos a engrasar el rodamiento. Ahora vamos a engrasar el rodamiento de ese de esos. Así es como se engrasa bien el rodamiento. Con su brochita. dándoles en... En el de esos. Por ambos lados. Evidentemente. Una vez que tiene engrasado el rodamiento y ya está totalmente tapadito de grasa lo que es en las bolas, pues lo giramos una minita. Lo metemos. Ahí. A su sitio. Después lleva la arandela esta con las dos patillas. Simplemente tiene su forma de meter. Ahí. Bien. Pues yo ahora ya sigo por la parte de abajo. Aquí ya tengo. El carrete lo tengo ya bien centrado. El eje ya no se me mueve hacia los lados porque tiene puesta la corona y su rodamiento ya puedo manejar mejor el carrete. Vamos a poner en el rodamiento el que va aquí. Como he dicho. Grazas. Por ambos lados. La brochita. Así. Queda muy bien. Una vueltecita. Y para adentro. Unas veces necesitaremos una ayuda de un destornillador o algo para meter las piezas en su sitio. Ahí. Perfecto. Ya está en su sitio. Ahora vamos a colocar las dos barritas del cincín. Estas normalmente yo las engraso unidas. Así. Y le doy unas vueltecitas. Eso no necesita más grasa. Un poquito de grasa y ya está. Son distintas. La más corta creo que es la interior. Exactamente. Y la más larga la exterior. Normalmente queda, a ver que no queda ajustado, pues cogemos los alicates y metemos las barritas en su sitio. Eso está ya. Y esto está ya. ¿Ves? No sobresale nada. Juntamos aquí un poquito de grasa. Ahí. Simplemente para que la pieza de teflón esta no se salga. Ahí está. Se queda ahí pegadita. Bien. Eso lo tenemos listo ya. Ahora vamos a colocar la corona. Aquí, pues, grasa lo que es el piñón. Nada más. Muchos carretes que hemos desmontado estaba todo esto lleno de grasa. Eso es para nada. Eso primero que no vale para nada y después que le mete peso al carrete. Ahí. ¿Vale? Esto ya está ahí colocado. La arandela del rodamiento y el rodamiento exterior. Misma operación. Bien. En este vídeo va a ser un vídeo que no va a ser excesivamente corto, va a ser un vídeo largo, pero os va a servir para un día que tengáis que montar un carrete, que no sepáis dónde va una pieza, pues ahí lo vais a ver muy bien. La tapa, que es la tapa de arriba. Ahí. Y ahora, pues, cerramos la tapa. Tornillos. Tornillos. Eso es lo que nos falta. Eso es muy habitual. Ahí. Y ahí. Vamos a quitarla para que no lo dejo con este ahí. Ahí. Colocada. Para meter la uñeta hay que meter la uñeta y después girar el cincín, que es dándole vuelta a la corona, para que la uñeta entre en la canada. Ahora. Después cogemos su arandelita y la colgamos en su sitio. Y esto ahí. El tornillito. Y colocamos el tornillito ahí. Bien, pues ahora vamos a coger y vamos a cerrar la tapa, que hemos visto ya que no tenemos ninguna pieza a que meter más dentro. Y ahora vamos a coger y vamos a cerrar la tapa. Bueno, ya hemos montado las tapas. He apretado los cuatro tornillos y me queda solo uno. Siempre, si tenemos herramientas que sean las más adecuadas, aunque sea mejor un tornillo de estrella o uno de pala, que sea muy grande o muy pequeño, pues siempre nos va a facilitar bastante la labor. ¿Vale? Después hay que meter la cacha trasera. Que es así. Como así. Y sus dos tornillitos. Bueno, pues ya lo que es la parte baja del carrete lo tenemos ya montado. Ahora simplemente vamos a montar la parte de arriba. Aquí en este carrete, pues lleva el rodamiento de aguja, que es todo esto de aquí, que es lo que vamos a montar ahora. ¿Vale? Esto lleva su postura. Si no entra así, pues habría que darle la vuelta. Ver que se mueve con facilidad. Si entrara y se moviera con mucha dificultad, o está montado al revés o está sucio. ¿Vale? Ahora iría esto. Que también tiene su postura. Que es así. ¿Vale? Y ahora aquí hay que tener un poquito de temple a la hora de poner las agujas. ¿Vale? Que normalmente pues las cogemos. Y da. Ahí. Vamos a intentarlo con la mano. Simplemente si no vemos, pues cogemos los alicates. ¿Vale? ¿Ve? Esto es bastante... Que tiene bastante buen pulso. Una vez se vienen pegados. Evidentemente aquí no echarle grasa ahora de momento. Aunque en verdad lleva bastante poca grasa aquí. No se le unta grasa prácticamente apenas. Pero si le untáramos grasa, pues se nos vendría pegado. Sería bastante más difícil. Estas agujas hay que pegarlas aquí a esta zona. Porque a la hora de poner esta pieza, tienen que estar bien pegaditas ahí. Si no, no entraría la otra pieza. ¿Vale? Ahí. Y ahora pues van los muellecitos. Que lleva su postura. Que es el muelle. Lo metemos aquí en la barrita esta. Y el muelle entra por el lado, en este caso sería el lado exterior de la bola. Del rodamiento. Ah, sí. He encontrado muchos casos de que personas lo han desmontado y han montado el muelle este malamente. a todos los muelles y el carrete no funciona. Ahí se salió a su sitio. Es muy probable que... Vamos, que nos ha pasado muchas veces de que montando esta pieza se nos caigan las bolas. Tendremos que volver a repetir. Eso es bastante probable. Bien. Pues ahora aquí para ver cómo va esta pieza pues simplemente tenemos que los salientes de esto pues buscar su postura. Aquí sería así. Perfecto. ¿Vale? De luz. No se nos ha caído ninguna bola. Todo perfecto. Ahora iría ese fieltro y la tapa. La tapa entra, su postura es así. Buscamos la postura. Y para que accione los muelles pues simplemente tenemos que girarla. La giramos así. ¿Veis? Y ya está. Ya tienes accionadas todos los muelles. Y ahora van sus tornillos que son estos de aquí. Dos y dos. Dos. O sea, dos para cerrar el rodamiento. Ahí lo tenemos. Cerramos bien. Ahí está. Ya lo tenemos el rodamiento cerrado. Ahora es cuando le echamos un poquito de grasa. Que esté mínima. Esto es muy poca grasa. Ahí, un poquito aquí así. Y ya está. No lleva más grasa. Colocamos la tórica. Para que no le entre la basurilla. Y simplemente pues nos queda montarlo aquí. Su postura es. Esto tiene que entrar aquí. Para que accione y desaccione el antirretroceso. Tiene también unos tetones que nos guía a esta. Colocado. Y ahora pues lleva los tornillos. Que son cuatro tornillos largos. Ahí. Normalmente cuando se aprietan los tornillos. Los tornillos cuando son cuatro o tres. Nunca se atornillan en círculo. Siempre en triángulo. ¿Vale? Así asienta mejor todas las piezas. Y ahora pues solo nos queda meter la pieza central. Si no entra pues le damos al antirretroceso. Acciona el antirretroceso. Y ya la pieza nos entra perfectamente. ¿Vale? Bien. Pues lo que es la zona esta principal del carrete. Ya lo tenemos lista. Ahora vamos a empezar por la zona de lo que es el rotor. Bien. Pues ahora dejamos aparcado lo que es el carrete. Y nos centramos en el rotor. Nosotros ahora hay que montar todo el sistema de pico. Todo el sistema del asa. Bien. Lo primero es montar estas piecitas entre sí. Esta engrana aquí. Este muellecito entra aquí. Y esto entra aquí. Puede ser que vaya así o vaya así. ¿Eh? Yo creo. Vamos a probar así. Y si vemos que no va así pues lo volvemos a dar la vuelta. Esta. Esto iría así. Pues vemos que así no va. Lo metemos y le damos la vuelta. Esta así. Lo hacemos ahí y apretamos con fuerza porque hay que accionar el muelle. Ahí está. Y ahí. Y ahí. Y lo colocamos en su sitio. ¿Vale? Ya está la pieza colocada. Ahora iría esta arandela que viene aquí. ¿Vale? Y ahora ya por el resto del sistema de pico. Esto viene aquí así. Con su muelle. Así. Ahí. Lo metemos bien con fuerza. Aquí hay una pieza que es esta. Que viene aquí. ¿Eh? Que la metemos en su sitio. Que es así. Ahí la tenéis. ¿Vale? Ahora vamos a poner lo que es el pico. Cuidado con este tubito. No se os vaya a olvidar. Porque si no después el pico tendría mucha holgura. Ese va metido ahí. Esto lo meteríamos aquí. Y para adentro. Ahí está. Perfecto. Ahora vendría el tornillo. El tornillo cuidado con su arandelita. La tiene que tener. Porque si no apretaríamos demasiado el beso y no iría bien el pico. Lo metemos así. Ahí. Y ahora su tuerca. Tuerca cuadrada. Bien. Pues esta zona ya. Esto no lleva grasa. Esto mientras menos grasa lleve mejor. Porque el momento que le entre un poco de arena. Se va a quedar pegado a la grasa. Y eso va sin grasa. Cerramos la tapa. Verificamos que está todo metido. Y cerramos la tapa. Ahí. Sus tornillos. No. 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 Quieta. No. 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 Después, para verificar que está bien montado, simplemente accionamos el picar y tiene que sacar la pestaña, sacarla y meterla, ahí está, perfecto, pues ahora bien, nos vamos a la otra parte, en la otra parte cogemos esta pieza, la colocamos aquí, tiene un tetón que entra ahí, es fácil de colocar, ponemos y buscamos su sitio, esto ahora viene por aquí, así, y viene su tetón, tetón que va el tetón con un clic, metemos el tetón y buscamos el clic, el clic es de fácil colocación, colocamos ahí, presentamos, y con unos alicates de punta, metemos, esto está ya listo para cerrar, verificamos que está todo correcto, listo para cerrar, tornillo, y apretamos, perfecto, bueno, pues ahora vamos a colocar todo lo que es el sistema de rodillos, primero hay que colocar la arandelita esta, la arandelita de, como de, de metal, bronce, y después la arandela metálica niquelada, ahí va, y ahora yo esto lo monto, lo monto, lo que es el, esta arandela hay que meterla, que es una arandela de tefloncito, muy finita, y después el rodillo yo lo monto fuera, o sea, lo monto primero aquí, engrasamos por supuesto, engrasamos el rodamiento, con grasa, el rodamiento del rodillo siempre mejor grasa, en caso de que el rodamiento sea blindado, blindado significa que las bolas no se ven, en este caso no es blindado porque las bolas se ven, en caso de que sea blindado, yo os recomiendo que le quitéis el blindado a todos los rodamientos del carrete, porque el mejor blindaje que tiene un rodamiento es este, que es su grasa así puesta, ese es el mejor blindaje que tiene un rodamiento, bueno, pues lo colocamos en su canastilla, y esta pieza aquí, colocamos la canastilla en su sitio, rodamiento, el rodillo ya lo tienes ahí, y su arandela de metal, ya lo único que nos quedaría sería apretar su tornillo, ahí está, veamos que anda, anda perfecto, colocamos del tirón ya, colocamos el rotor en su sitio, y su tuerca, esta es la roca izquierda, hay que apretarla al contrario de las manillas del reloj, esta es una herramienta que sea buena, pero no ceñirse con ella, porque es que te cargaría el rodamiento, y ya puedes colocar, el siguiente paso sería colocar todo esto, primero la arandelita esta, que va ahí, y ahora estas, el rodamiento, misma operación que siempre, colocamos ahí, por ambos lados, metidito, la chapa para que no se salga el rodamiento, este tipo de tornillos, como son pequeñillos, pues os voy a decir un truco para ponerlo, que es, cogemos con un destornillado de estrellas, lo juntamos en grasa, y ya pues es mucho más fácil de, de meter en su sitio, a ver, ahí, en el otro pues misma operación, colocamos en su sitio, y para dentro, ya nos queda poco, ahora metemos el rotor, echando cuenta con sus guías, sus tres guías, y la guía, arandela, arandela, esta es la más voluminosa, teflón para la chicharra, tiene su manera, arandela de tope, y de suplemento para la bobina, esta normalmente entra muy justa, hay que obligarla un poquito, ahí, y ya con la bobina, la terminamos de meterse adentro, bobina, tapón, freno, todo junto, y ya el resto que es la manivela, manivela, y el tapón de la manivela, y el tapón de la manivela, esto lleva una tórica ahí, para que no se desenrosque, eso normalmente se queda dentro de la corona, bien, pues ya está el carrete, listo, para trabajar. Bueno amigos, pues como veis, aquí está ya el carrete listo, la caja vacía, y espero que este vídeo, aunque es un vídeo que sabemos que es un poco largo, cuando estéis en casa y eso arreglando un carrete, pues espero que os sirva de ayuda para terminar el carrete tal cual lo tenemos aquí ahora, en perfecto estado, y de uso de pesca. En fin, amigos, pues espero que os sirva y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!